hola gente youtube cómo están y yo bien si oficialmente ya es un récord si recita cierres de un detalle lo logramos pero bueno como verán por el título de la miniatura la recomendación el rato que está en la esquina hoy hablaremos de la saga más conocida en el mundo del gaming y en el mundo entero aunque me pone triste me pone demasiado triste que el primer vídeo en este canal sobre esta saga no sabe ni chingando a la madre por medio de por qué luigi es una persona lamentable lamentable pero esto no es un hecho y bueno porque ahora vemos eso por un rato para hacer el vídeo más diferentes de una franquicia fresco innovador y diferente también es que usar un derrame cerebral y si es un top que esperaba esperando que básicamente se basa en top que básicamente se ve todos de mario y impactante verdad verdad aunque con una única diferencia siendo el curioso mucho no entendido por qué verga es puse curioso en vez de raro chingón acá malísimo bien punta 6 y bueno que se refiere curioso en este caso ser raro pero no me gusta poner power of ser raros y porque necesitan poco son raros no creo que simplemente genera una curiosidad que esas madres existen y ya pero bueno ya como ya me estoy sobre explicando vamos a seguir con las reglas de youtube bien importante por plantear uno el juego debe venir de cualquier lado pero con que el medio es oficial de nintendo no importa si una serie que ya ni te acuerdas una película que existían así el pinche mac power of se transforma a mario de forma física así que no sé simplemente lo que yo que es una china de la noche es que mira es que nomás le da un poder acá pero no no lo muestra nada así nada más se pinche es que su tía en el fuego no está mucha o prácticamente inútil y ya ya que importante así que bueno ya generando esto iniciamos luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 el hongo misterioso misterio y mucho para los que explican inglés acá bien avanzado es básicamente como dice una bomba nuclear broma es un hongo con un símbolo de valoración hecho de su super mario bros el original con una importancia tan grande para que apareciera en varios títulos de fontana como super mario mikel y como no super mario mikel y como no olvidar a super mario mikel no no es mi relevan eso es básicamente una poesia relevancia no hay mucho que hablar aunque la razón por la que lo ponemos aquí es por su poder de básicamente esperes alterar las partículas y adn de mario para cambiar toda su fisiología pero manteniendo su conciencia intacta tal como un omni tricks acá o en palabras más simples ponerle un traje si es capaz de eso no hace nada más al que hay una gran mayoría de estas formaciones yendo desde la pinche tabla lo que es esa cosa varios burros un negro la clase de doctor kawashima entre más y más y más y más y más y más diferente por el estilo super mario bros el original no pues el champion extraño sino más conocido de que tal vez voy a poder sacar más las manos pues primero porque es mi video yo creo que se me ha dado un chegan porque la verdad aparte de que esto no es que este no es tan hablado o sea es muy acá muy un underground muy bajo el suelo como digan muchos sino que es más interesante porque para usarlo a su máquina capacidad tienes que ser algo impactante en jugar al juego va a ser específico el reto de decir marios o si eres un huevón como yo o rico como no lo soy usando amigos así para enriquear trajes o al menos los que es que si tienen amigos ja y el oso aparte de que tengo problemas para grabar los vídeos encima ya no se viene a grabar desde cuando tenemos esto debajo del estudio freddy porque no viniste a grabar calle ese gato pendejo o me dejas volver a tu canal o te puedes teletransportar a eres tú no pues si quieres volver a crear no me habías avisado yo no tengo problemas en meter a cualquiera de los vídeos pero más vente a grabar rápido que estoy cansado o está bien no pensé que sería tan fácil bueno la verdad pensé que no ibas a aceptar después de grabar este vídeo te juro que te voy a mandar esta maldita coladera con la cosa es aquí luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 new super mario bros 2 un juego que la neta nunca jugué y por ende nunca me tocó ver esta mamada en vivo y en directo y como estoy basando toda mi información en wikis que no sabía que existían hace un minuto sólo puedo decir que su habilidad si su impactante habilidades recoger monedas sacando el lado más judío de mario y asimismo cumpliendo la mayor meta del nuevo mariano brothers 2 recoger monedas como un maldito viciado básicamente dejando que mientras estés parado o corriendo con ese bloque de más de medio tibate generar monedas lo que tú mismo podrías estar haciendo con el patrocinador de este vídeo y así hasta que te peguen porque recuerden que el mínimo toque para mario significa un golpe con la potencia de una bomba nuclear o también si es que llegas a las 100 monedas siendo un power up con una idea buena pero con un diseño si curioso siendo el pinche bloque en la cabeza de mario junto al detalle de que aparentemente bloque es un ser vivo que puede imitar al ser que lo haya usado al este mostrar una representación de la cara de mario y louis y cada que se lo ponen como ven ese día se levantaron con ganas sólo para crear un power up que no más estuvo en un pinche juego la verdad muy love craft ya no luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 proveniente super mario de las dos este es uno de los juegos más trabajadores de super mario mismo blanquicia pudiendo encontrar incluso un documental sobre toda su historia presumiendo todos los esfuerzos sudor lágrimas cum y sangre y mario pero con orejas de conejo y si aparte seguro de los full suites del mariano más simples de el trame de dos o franquicia que encima en el pinche spray ni parecen orejas de conejo sino más unas alas tremenda la referencia es que no lo entiendo en mi cartucho en el 64 cuando tienes la gorrita se viene con cum aunque su habilidad la de hacer un power es curioso verdad pues si porque si no como crees no estoy en este tono pues es lo único que la sombra extra ya que su habilidad como no lo esperarías es caerle y nada más ni siquiera hace el super salto ni que suele caer con estilo nada es lo único que tiene que ver con un conejo aunque siendo totalmente sincero hay algo más de este power que no les mostré es que el wario es el único personaje de mario y los hombres lo adoran luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 proveniente de super mario bros 3 el traje de rana es eso un traje de una rana el que lo haya adivinado antes de un mano segundo se gana la rata que me encontré hace rato bien si lo que hace este traje es básicamente hacerte más ágil en el agua solo imagina nadar a hiper velocidad aparte de también tener la gran habilidad de valer tres cuartas hectáreas de pija eso porque afuera del agua te hace más lento más pesado si no recuerdo mal salta un poco y como ser un promedio de 456 aunque si tienes un caparazón de copa esto se anula pero eso también nos vale verga pero fuera de eso es de los for suites de mario más culerillos que hay y más porque su apariencia es similar a la de un bastardo que conozco aparte porque es literalmente mario adentro de un traje de una rana un animal que aunque se ve bien como traje se queda bien simple y más a comparación de otros que ya hay el mismo traje de tanuki es un buen ejemplo de usar una botarga que esté chida pero al final la renisa es god luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces luces de maria la verdad muy curioso todo esto pero bueno esta comparación de la anterior está pero está goooood primero por mezclar la historia de invencibilidad y el traje tanuki quedando este diseño donde podemos ver la increíble creatividad que usaron siendo también que básicamente el power up está rotísimo pero así bien macizo eso porque el mismo te da un buen power up con el plus de hacerte invencible para y el darte cuenta de que el reto desapareció aparte de eso apareció en tus juegos de mario siendo el 3d dan new super mario 2 y 3d wall si no mal me acuerda pero hay que recordar el tercer punto que puse para este top y si esta madre al parecer es tan buena porque está en este top que casi casi hace el ratazo de favor sin útiles porque este mismo aparte de un diseño curioso es porque te lo dan cuando ibas perdiendo un buen rato en el juego básicamente jaja sin esta mamá no puede pasar ni el mugre manco estúpido resumiendolo una buena pequeña burla para los mancos y para los pendejos que no saben jugar jajaja pinche noob y como dije antes pues es que usarlo es quitarle todo el chiste al juego pues más o menos es como los cabros que se hacen granjas de todos los minecraft aunque ya para relajarnos y para pasar al siguiente punto les dejo una pregunta bien hace una pregunta bien maciza porque ya se me está acabando el guión si los niños pueden jugar minecraft y divertirse porque no pueden trabajar las minas de verdad y chambear así pero bien luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 supongo que de los más conocidos del top el globo p proveniente de super mario world es uno de esos power ups que hacen pensar en serio esto era una buena idea como será el procedimiento que harán para escoger power ups a qué hora pasas el ick de tu abuel ya que de todos los power ups de mario world este es sin duda el más extraño o mejor dicho curioso del juego en el sentido anglosajón de la palabra y más porque los desarrolladores probablemente wario man le tienen tanto cariño para que en el remake de super mario 64 lo volvieran a incluir pero bueno ya centrándome en su apariencia pus aparte de ser un diseño muy de devianar realmente no hay mucho que decir es mario más gordo ya ya mientras tanto lo que hace este power up aparte de convertirte en un gordo con bigote es permitirte flotar y ya simplemente ser un mugre globo que siendo sincero me da algo de risa por lo pinches raro que es y más porque fuera de algunas secciones especiales el mismo no sirve de nada no es como la capa que te puede servir en varios niveles no 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 este solo será de utilidad si flotas en un pinche espacio libre y por esta acá por ser muy xd ira we toma esto para volver a tu forma normal ah bueno luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 el hongo resuelta es el punto donde te das cuenta de que cualquier cosa con tanta imaginación puede ser un maldito hongo en este universo y también de las pendejas estupias idiotas malparidas lojas y sopencas que pueden ser algunas ideas como adivinarán pero el nombre de este mismo es un hongo que si lo da a mario con un resorte que esperabas que lo transformara en un resorte no 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 eso requiere mucha imaginación y mucho trabajo así que bueno que hace pues básicamente hace que mario se transforme en un resorte humano haciéndole saltar para caer en sus pies y luego en su cabeza así generando uno de los mayores horrores que puede existir torturando a mariano de la peor forma que un ser humano pudo pensar alguna vez dejándole una eterna agonía que solo un enemigo misericordioso podría terminar siendo proveniente de super mario galaxy 2 y es tan bueno que ninguno otro juego del gordo con bigote puede tenerlo sin romper todo su sistema interno y bueno ha sido que también es exclusivo de mario galaxy 2 y como ya vieron por bueno y como que también captaron por lo que opino del diseño y en cuanto se lleva el mismo por como les quería cerrar así que continuemos con el top luces intermitentes luces intermitentes luces 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 puede que muchos se pregunten que es esta mamada y si que es esta mamada pues es una flor que es proveniente de super mario 64 no del original sino del remake de nintendo ds que aunque si tenga uno de los diseños más simples y a mi opinión bonitos de mario esto no quita el alto poder destructivo que esta cosita tiene primero por no dar ni uno ni dos sino dar cuatro poderes distintos claro que entre los personajes jugables aunque no entendí ni una mamada de lo que decía aquí les puedo decir por enorme intuición y robo a mano armada de contenido es que este le permite a cada personaje disponible usar un poder único siendo estos una especie de invulnerabilidad para luigi digo especie porque aún puede ser dañado por el entorno pero no por enemigos pa el hombre sincero es ser de metal siendo estos los únicos que son del juego original mientras que pa el fatoni es básicamente el increíble y no mencionado regreso del clube habilidad que no debe ser conocida por devian art mientras que para el final y yo si es básicamente escupir por lo que entendí la única de todas las habilidades que no es por tiempo limitado y por esto y más esta la considero una habilidad acá bien curiosona luces intermitentes luces intermitentes luces 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 intermitentes luces 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 y ahora si la única razón por la que existe en primer lugar la primer regla de este toque el trio moon mario o simplemente moon mario o el mario lunas para los que no se la alaban este es el único apagón que no proviene ni de un juego ni de otra mía y así como diga no sé si lo toco la verdad este siendo proveniente del manga de super mario kun teniendo su primera aparición aparentemente desde volumen 2 y hasta ahora el último siendo en el volumen 47 esto por ahora basado en puras wikis y si les aseguro a muchos de ustedes que no saben ni una pija de esta transformación es más ni la tocaban antes de este video lo cual pues es entendible por ser exclusivo del manga y por lo que no ha llegado a muchos idiomas pero aquí llega el momento en donde muchos se preguntan de que pijase o como lo consigue mario responden eso primero se consigue al mario recontar una trio moon ya que pues algo se le refiere así no pues un chejo pendejo ni modo que a las 100 monedas haciendo que este como la hoja de invencibilidad esté roto por el poder de volar y así para las beberitas no como esta mamá lanzar la luna que tiene la gorra así porque esa madre no es de adorno invencibilidad fuerza y patadas de fuego si escucharon bien patadas de fuego caray esas camas se ponen más creativos aunque su apariencia pues si es algo simple la verdad ya que por los pandas que puedo ver solo que crece una luna en su gorra y le da una capa no muy original la verdad pero también su diseño la verdad está original y está bien así aunque el como se usa en la historia de los mangas si es más interesante ya que por lo que pude investigar es una especie de reemplazo mejorado de bestia en que incluso cuenta con una variación en el volumen 12 aunque también estoy estudiando con más cuidado porque pues estoy sacando esto de una wiki que a comparación de los juegos no puedo corroborar totalmente si esto es correcto pero bueno por esas razones de ser bien desconocido está roto y la única razón por la que que hice este vídeo pues aquí está el mario lunas bueno hay que el primer vídeo hablando sobre mario aunque me seguirá arrepentiendo porque el primer vídeo de eso no fuera de mí contando después media hora porque lo hice mejor personaje que esto que mario pero eso no es una opinión es un hecho pero muy ánimo que se debe hacer aunque como dije este vídeo solo existe porque me llamaba la atención triokmoon mario y así que pues que voy a hablar un poco sobre él pero ya ese vídeo vendrá más aparte no y pues porque aparte porque el mario como se están bien xd así bien xd pero bueno así ya el vídeo así hablando más a fondo el mario lunas va a venir así pero que ya metanle más cosas no así que bueno denle like suscríbanse para poder empezar a comprar las mangas de mario adiós ah 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 Gracias por ver el video.